Reforestar con responsabilidad es una iniciativa que nace desde la campaña Verde que te quiero verde, acción impulsada por el gobierno de Nicaragua a través de diversas instituciones que están al servicio de la ciudadanía. Hoy lunes 17 de junio se celebra a nivel mundial el día de lucha contra la desertificación y sequía instaurado con el objetivo de sensibilizar y educar sobre la importancia de evitar la deforestación y promover la restauración de los ecosistemas, principalmente recursos suelos porque esto es importante para la producción, la generación de alimentos y asegurar la soberanía y seguridad alimentaria en nuestras familias. El rastro humano que deforestaron sin piedad se observa en las laderas de la cuenca de Nejapa. Ahí estudiantes universitarios, el ejército de Nicaragua e instituciones del gobierno de Yasmarena están saneando con responsabilidad y amor a la madre tierra a través de jornadas de reforestación. Y vengo aquí como reina de la madre tierra de la Universidad Casimiro Sotelo, dando el ejemplo de que nosotros los jóvenes de nuestra universidad estamos comprometidos a cuidar nuestro medio ambiente, a sembrar cada uno de los árboles del cual recorre el aire que respiramos. Nosotros tenemos y vamos a hacer el propósito de tener un medio ambiente más sano y seguro para cada uno de nosotros y para nuestras familias. La flor y la fauna de Nejapa realizará en los próximos años, mientras la jornada de reforestación y cuido del trabajo realizado sea custodiado. Por ello, a nivel nacional se espera cultivar 26 millones de plantas forestales y frutales en diversas regiones de Nicaragua. Les informó Alan Gutiérrez Paniagua.